Bien, continuamos aquí en el Braserillo, aquí pasándonos papeles, de verdad, esto es el colmo. Bueno, Guadalupe, presupuestos de Castilla-La Mancha. Yo celebro que en los presupuestos de Castilla-La Mancha, en el proyecto de presupuestos que están ahora informando los diferentes consejeros, haya mejoras importantes en el gasto no financiero, es decir, el dinero que se propone gastar que tiene en su vida en las diferentes consejerías, son 253 millones que son para inversiones y para políticas que afectan directamente a los ciudadanos. Concretamente, 28 millones son para servicios sociales, lo cual celebro muchísimo, pero es que 91 millones son para sanidad, 75 para educación. Y alguien decía que había, decías tú, Esteban, poca inversión en IMAX de Masí, bueno, pues la subida, lo que está previsto en este proyecto de presupuestos, son de 5,6 millones de incremento en IMAX de Masí, evidentemente hace falta más. Reponer algunas partidas a cifras que tuvieron hace unos años, pues evidentemente cuesta, porque reponer cuando hay grupos de investigadores que se han ido de nuestra comunidad autónoma, conseguir que vuelvan y volver a montar todas sus líneas de investigación supone una inversión y un compromiso muy grande y yo creo que en ese camino se va. Todo esto además son cifras de las que están dando ahora cuenta los consejeros en las diferentes comisiones en las Cortes. Ayer concretamente la consejera fue el vicepresidente y la consejera de Bienestar Social estuvieron seis horas, seis horas sometidos a todo tipo de preguntas, como en su obligación, entre otras cosas, de los grupos políticos que van a preguntar en qué se ha visto modificada una partida y qué porcentaje se ha ejecutado y qué parte no. Yo no hago un seguimiento estricto de la ejecución de los presupuestos, salvo en las áreas en las que yo trabajo directamente, en sanidad y en servicios sociales, y puedo decir que el grado de ejecución del presupuesto es muy importante. Y además estas cifras tienen otra ventaja añadida, lo primero que es reponer servicios para los ciudadanos, reponer la educación, reponer la sanidad y reponer los servicios sociales, pero sobre todo cumpliendo el objetivo del déficit y amortizando deuda, que también es un aspecto importante que hay que considerar. Yo creo que hay una ligera recuperación, no hay que lanzar campanas al vuelo, ni muchísimo menos, y yo creo que las políticas para los ciudadanos, yo creo que empiezan a ser visibles en estos presupuestos y suponen una recuperación que es lenta, pero que ahí vamos. Yo voy a ser muy breve, muy breve, pero quiero comentar un par de cosas, una rápidamente. Vamos a Raskin. Gracias por decírmelo bien, porque es muy difícil, normalmente la gente lo dice muy mal y luego lo es que peor, que esto es todavía más grave. Pero solo quiero decir que la situación con los presupuestos en Castellana Mancha, desde luego no es la que le gustaría a Podemos, estos no son los presupuestos de Podemos. Nosotros evidentemente estamos teniendo mucho que ver en, digamos, tirar de las riendas para que eso se encauce. Ahora bien, claro, yo no puedo dejar pasar que diga Carmen, que hable con total impunidad en esta tertulia de docilidad y de entreguismo, cuando precisamente Carmen pertenece al Partido Popular, que si por algo está destacando en estos días, es por el caudillismo más absoluto y la docilidad más absoluta hacia su caudilla cospepe, cospedal. Entonces, que a mí me hable Carmen de docilidad y de entreguismo, yo hasta ahí he llegado. O sea, eso no lo voy a consentir. Pero sí quiero terminar diciendo que la labor de Podemos en esta historia es muy sencilla, es controlar, fiscalizar y hacer que el plan Podemos, que estamos muy orgullosos de ese plan, porque es un plan humanizante y que está pensado para sacar de la miseria a la que nos ha llevado el PP a la sociedad civil, vaya adelante. Simplemente, has visto que he sido muy breve. Diego. Evidentemente, recuperar todo lo dinamitado por el PP, seguramente va a cuesta el tiempo, pero bueno, nosotros desde Ganemos apostamos por recuperar y recuperar el empleo, la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. Y bueno, celebramos el plan de garantías del que habla Iñaki y bueno, lo que tenemos que decir es, la señora Cospedal, que también se le daba a recortar en sanidad y en educación, resulta que elevará el presupuesto del Ministerio de Defensa en un 30%. También esto es para reflexionar, ¿no? En algunas cosas sí se puede recortar mucho, en otras no importa y además se saca pecho, se conoce que la llamada de Donald Trump, que al final a lo mejor no nos da tiempo de hablar de él, surtió efecto y vamos a imitar también en lo peor a Donald Trump en España. Bueno, ¿algo más que añadir sobre los presupuestos de la cárcel? Sí, yo sí, sí, se puede. Venga, Carmen. No, yo decir simplemente, primero, es que no lo había dicho antes porque no había dado tiempo, pero ahora lo voy a decir, que yo me siento muy orgullosa de la alcaldesa del Partido Popular de Choza de Canales porque lo está haciendo fenomenal, eso es lo primero. Lo segundo, me siento muy orgullosa de cómo lo ha hecho y lo está haciendo el gobierno de España, que por supuesto de corrupción nada, es el gobierno más transparente, que ha hecho más leyes contra la corrupción y que desde luego tiene, todo lo que ha hecho ha sido favorecer y mejorar que los ciudadanos estén el máximo de informados en relación con todo. Y hacer algo, gracias, y hacer algo muy importante, y es que ya hemos conseguido que Guadalupe reconozca que estamos saliendo de la crisis, que las cosas van mejor, algo tendrá que ver el gobierno de España. Gracias por ser van también en relación con los presupuestos de Castilla-La Mancha, es decir, que nosotros, como dice Ciudadanos, nosotros vamos a enmendar los presupuestos, vamos a presentar ahora cientos de enmiendas para mejorar de forma parcial aquellas cosas que se puedan mejorar, estamos convencidos que van a afectar muy poquitas, pero para los dos de Ganemos, que probablemente no lo sepan, ellos que hablan tanto de servicios sociales, es decir, que Cospedal, no Cospedal, ganemos, ganemos, iluminamos. ¿Cómo hablaba antes de Podemos? Bueno, el hecho real es que Podemos está apoyando estos presupuestos y los va a votar a favor. Bien, pues que sepáis que la media, perdón, que el dinero que destinan estos presupuestos que vosotros apoyáis a Sanidad, a Educación y a Servicios Sociales son un 3%, menos, están por debajo, que la media nacional española de dedicación a esas áreas. Por lo tanto, no habéis conseguido ningún objetivo de lo que estáis diciendo cuando estáis apoyando a un equipo de gobierno. Lo que sí vais a apoyar es que se incremente la pasta... No, no, perdona, la pasta que se va a dedicar, no, estamos descontentos porque vais a apoyar la pasta que se va a dedicar, que es la única partida que se incrementa claramente, a la televisión de Castilla-La Mancha. Fíjate tú, no sé si porque vuestro líder tiene mucho interés en ello. Sí, sí, es la única partida que vais a apoyar que se incrementa. Y nosotros lo que tuvimos que hacer es pagar todas las deudas que dejaron otros y dejar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales mucho mejor que están ahora. Y te voy a explicar por qué. En Sanidad, el caos que hay hace que todo el mundo esté cabreado. Y en Educación hemos pasado de reducir 10 puntos en el fracaso escolar a ya haberse incrementado un punto y medio desde que gobernáis vosotros con el Partido Socialista. Eso es lo que está pasando en Castilla-La Mancha. Replicar y llevamos al voto yo, que si no... Lo hizo muy bien cuando gobernó en Castilla-La Mancha. Carmen, por favor. Ojalá estuviera gobernando ahora, que es la que ganó las elecciones. Habla de chozas de canales y algo que decir. Si me deja Carmen, yo no sé cómo tienes valor de inventarte cifras con ese convencimiento para que la gente se crea que dominan las cifras. Es que lo tenemos calculado. Estás diciendo errores. Un 3% por debajo de la media. Déjame y gable yo. Mira Carmen, dices, están enfadados los profesionales. 886 profesionales más en Sanidad y 814 en Educación. No es cierto. Y están todos enfadados. Es que no es cierto. Todos enfadados. Es que habéis repuesto las plazas de la gente que se ha jubilado que está enferma. Es que no es verdad. Las que no reponíais vosotros. Las que prometieron no es verdad. Es mentira. ¿Por qué están las colapsadas? Carmen, por favor. Deja que termine. Las que no reponíais vosotros. Se les ha devuelto la paga a los funcionarios. La que no repusisteis vosotros y se les ha aumentado el porcentaje que vosotros le bajaseis de sueldo. ¿Estará la gente enfadada? Pero te invente las cifras. No te las inventes. Porque tu capacidad inventiva y tu capacidad, además, para cortar al que habla, cuando no te satisface lo que dice, pues ya la conocemos todos. Carmen, por favor. Hay que decir las cosas con rigor. Con rigor. La apertura de colegios. La apertura de los recursos que cerrabais. Se está procediendo poco a poco. A ver si me vas a decir que los centros de especialidades estaban a pleno rendimiento. ¿Me estás preguntando? Venga, hombre. Por favor. ¿Qué me estás preguntando? Que no, hombre, que no. Que no te inventes cifras. No te inventes cifras. Si me preguntas tengo que contestarte. Yo entiendo que Carmen defienda... Perdóname, Carmen. Si me permites. Muy rápido, Carmen. Solamente. Que yo entiendo que tú defiendas a Ana Baltasar, que es la alcaldesa de Sozas de Canales, como cualquiera defiende, vamos a decir, a alguien de educación especial. Yo esto lo entiendo con una... Muy complicada. Con un... No sé cómo decirte. Con un factor añadido de ternura, ¿no? 71% largo de paro en Sozas de Canales. El pueblo con más paro de España pasando mil habitantes. Y la culpa la tiene el alcalde. Perdona. O la alcaldesa en este caso. Con las cámaras del país televisión delante, le pregunta a la periodista, doña Ana Baltasar Trigueros, ¿qué va a hacer usted ante esta situación absolutamente deleznable? Y dice, no sé. Digo, señora, si no sabe usted, dediques a otras cosas y deje a la alcaldía a alguien que entienda. Está de alcaldesa con tres de once porque le apoyan dos del PSOE y una persona de Ciudadanos que le votó a favor en su momento. Y esa es la situación. Que tú estás muy orgullosa. Yo entiendo. Yo estoy muy orgullosa de mis mascotas también. Cada uno tiene el orgullo por lo que tiene. Pero no me cuentes películas. Bueno, ya, pero cualquier... El pacto de Choza de Canaes está legítimo como el de Madrid, como aquí en Castilla de Marcha. Claro que sí, pero es tan ineficaz como pactar con una padre. Ya, ya, Iñaki, pero siempre háblale de tu libro de Choza de Canaes. Es increíble. Estáis gobernando en Madrid y en grandes ciudades de desastre. Que lo haremos porque ya más de veces que... Porque la movida del Partido Socialista. Por favor, ya. Como veníamos a hablar de presupuestos en este trozo, de presupuestos regionales, he dado propuestas concretas. Y ahora, bueno, pues voy a barrer un poco para casa. Creo que subía un 21% la partida en infraestructuras. Acuadalupe me puede rectificar si no es así. Bueno, pues sociales, educativas y sanitarias. Yo pido, bueno, a ver, el Hospital de Toledo, el Quijote Crea, la Casa de Juventud, el Centro del Fuego. A ver si todo esto tiene cabida aquí. Bueno, vamos a centrarnos sobre una foto, una imagen, ya en la última parte del programa, que como decíamos al principio del programa, nos enviaba un telespectador, un seguidor del Braserillo. La foto tenía lugar y se producía en la madrugada del domingo, es decir, el sábado por la noche, en la plaza de Zocodover, emblemática plaza de la capital toledana. Algo muy similar pasa en otras plazas de España y también de Castilla-La Mancha. Era la fiesta de carnaval y al finalizar esto es lo que había en la calle. Es decir, lo pueden ver ustedes, basura, litronas, bolsas, etcétera, etcétera. Algo que se limpió, evidentemente, como no podía ser de otra manera, por los servicios de limpieza municipales. La pregunta es, estamos incivilizados, nuestros jóvenes, las personas que participan en las fiestas, no existían medios, hay que poner más medios para que eso no suceda, o hay que hacer que se cumpla la ordenanza por la cual no se puede consumir bebidas alcohólicas en plazas públicas, parques, jardines solares, etcétera, etcétera, sin el consentimiento o permiso correspondiente o en locales establecidos al efecto. Es que la imagen es tan lamentable que no se puede achacar solo a que la gente bebe, ni a la prohibición de beber como solución. El problema es que la mayoría de lo que hay en el suelo son bolsas de plástico y botellas de plástico que no cuesta ningún trabajo depositarlo en la bolsa que lo llevas y llevártela, llevártela o a las papeleras que hay alrededor o te la llevas en la mano. Igual que has llevado las botellas a Zocodover, te puedes llevar las botellas vacías que además pesan menos. Es un problema de falta de concienciación y desde luego me parece totalmente insolidario que la gente tenga que dejar una plaza así con la inversión que supone de limpieza y que seamos tan poco sensibles a que lo que tú eches en el suelo alguien lo tiene que recoger. Pero es que parece que todavía no nos hemos... Que cueste dinero, que está bien. Todavía no nos hemos mentalizado de que depende de nosotros y que eso es completamente insalubre y además una falta de respeto. Está bien que celebremos el carnaval en este entorno que es una de las plazas más bonitas del mundo, que nos acoge y que nos ofrece el entorno. Pero yo creo que, como bien dice Guadalupe, es una falta de concienciación ética. No todo lo que hay ahí se resume al alcohol, no todo son botellas de alcohol, sino que es basura propiamente dicha. Aquí pone quizá un poco de manifiesto que la gente es incapaz de desplazarse en ese momento a poner la bolsa de basura al contenedor, si es que existía, si no existía, también es una llamada de atención a decir, oiga, para estos eventos hay que poner más contenedores, aunque sea de una manera puntual, para recoger a una... bueno, hacer un servicio especial, como se hace para otras festividades, pues poner un contenedor para que se retire esa basura, pero sobre todo eso, el que ha llevado, el que ha transportado hasta allí, pues bien comida o bien bebidas o bien botellas, pues que luego se lo vuelva a llevar. Porque además, la plaza de Codoer es de todos, no es solamente de los toledanos, es de los toledanos, de los turistas, de todo el mundo que viene a visitarnos. Entonces, si nosotros mismos, que seguramente somos los que estamos celebrando el carnaval, no somos capaces de cuidar algo que es nuestro, pues entonces, apaga y vámonos. Sí, bueno, yo soy de los que cuando alguien veo que tira algo al suelo, se lo cojo y le digo que será caído, o sea que yo nunca tiro nada al suelo, evidentemente. Sin embargo, también hay que contextualizar las cosas, es decir, a mí no me hace ninguna gracia ver esa imagen. Me parece que es una cosa sumcia, de falta de educación, incluso de falta de, digamos, de... Del cambio cultural. Sí, bueno, él ha hablado de un cambio cultural, yo creo que no es tan sencilla la cosa, no solo es un cambio cultural, es mucho más profundo. Pero hay que contextualizar. En Cádiz, en los carnavales, eso es nada al lado de lo que pasa en Cádiz, al lado de San Fermín, en Pamplona, etcétera, etcétera. Es decir, esto es, desgraciadamente, una costumbre que, bueno, que parece ser que ya la gente se ha hecho la idea de que puede tirar lo que le dé la gana, que luego vendrá recogiendo y encima crean empleo porque hay más personas contratadas en la limpieza. Es decir, yo no comparto esa cultura que dice Dios, no me gusta. Pero entiendo que hay que contextualizarla, que lo de Zocodover es nada al lado de... Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Iñaki, o sea, eso es una imagen aleccionadora por sí mismo. ¿Ocurre todos los días? No, es una, digamos, un día excepcional. Pero también tiene que ser excepcional, digamos, la conciencia de cada uno. Sabiendo que hay muchísima gente, todos tenemos que saber que el resultado es ese, ¿no? Entonces también ese esfuerzo, todos sabemos que es un día especial, que es único al año prácticamente, pero precisamente por eso, porque estamos mucha gente por las calles y las plazas de Toledo, tenemos que ser un poco más responsables. También hay que ver si efectivamente había los medios adecuados para depositar toda esa mierda, porque es mierda, en lugares adecuados. De buen sentido de la palabra. Efectivamente, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero siempre, como bien decía Iñaki, hay que contextualizar y saber en qué país vivimos, que en fin, las fiestas, todos pensamos, hay mucha gente que nos está viendo en los pueblos. En los pueblos, cuando llegan las verbenas o ciertos momentos... Pero no, yo no he visto ninguna verbena, que te vienes la verbena y te encuentres eso. No, por supuesto, pero aquí hay que decir que... No, desgraciadamente... No, no ha sido por la primera castilla. Se cae un vaso y la gente ya lo rodea porque se marcha. No, no ha ido a muchos, a muchos, muchísimos. La fiesta rellena por los... Sí, pero que no hay que quedarse aquí, no hay que quedarse aquí. Seguro, Antonio, que en ese día, en esa plaza maravillosa, como dice Esteban, en este día tan bonito y tan festivo, seguro estoy que hay gente igual, maravillosa, y habría en ese momento y en ese sitio gente maravillosa que recogió su bolsa y que lo tiró. Entonces tenemos que fijarnos en esa gente y tenemos que poner todos nuestro granito de arena y educar con el ejemplo también, que es muy importante. Los padres, los hermanos, los amigos... Yo recuerdo cuando era más joven, pues siempre, a lo mejor algún otro, y siempre alguien te decía, oye, que esto no lo dejes ahí, recógelo, que te cuesta. Venga, pues ese gesto es un poco de responsabilidad. Es complicado. Y ya que decían una fiesta que es la fiesta por antonomasia en este país, que es en San Fermín, pues siempre hay titulares en prensa que dicen, este año se han recogido no sé cuántas toneladas de... Pues es vergonzoso. Bueno, ya, pero sí. Pero que consta únicamente lo que ocurre cada año. No, ya te viene. La foto es demoledora. Sí, pero que, a ver, es poco doble, que no es la plaza del castillo. Yo he visto situaciones mucho peor todavía. Es decir, yo he tenido, cuando estaba de concejal de medio ambiente, que el Ayuntamiento de Talavera, me ha tocado ir con los camiones de la limpieza a ver lo que se estaba haciendo a las 4 o a las 5 de la mañana cuando terminaban de marcharse en las últimas fiestas y recoger camiones y camiones de basura con 10 centímetros de basura que tenías que moverlo así para poder pasar. Una barbaridad. Pero eso está mal. No está bien. Es decir, eso indica que hay un problema de concienciación cultural de la gente que hace eso. Es verdad que en las circunstancias que planteaba antes Iñaki, será, perdóname, no, 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 no. Digo que no podemos minimizarlo, no podemos minimizarlo. Es un tema... ¿Por qué el contexto tiene que ver? Pues porque probablemente ese joven que deja la botella o la bolsa que ha utilizado de las botellas de alcohol que ha comprado para hacerle el botellón allí en la plaza de Zocodover ese día y demás, probablemente cuando se ha ido de allí ya estaba lo suficientemente perjudicado como para no coger la bolsa y dejarla depositada en el contenedor que a lo mejor había puesto cerca el ayuntamiento, que no lo sé. No sé si el ayuntamiento... No, 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 no quiero terminar una cosa. Entonces, lo que está claro es que tenemos un serio problema de consumo de alcohol en menores. Ya viene lo de prohibir... Y eso es lo que a mí me parece, siendo esto feo y preocupante, me parece gravísimo. Y yo creo que deberíamos todos, todos, padres, madres, educadores, políticos, ciudadanos en general, hacer un gran pacto de todas las fuerzas políticas y también de toda la sociedad para prevenir el consumo de alcohol en menores. Porque eso es un problema muy serio y que nos afecta a todos. Si no son nuestros hijos, son nuestros nietos. Y si no, los hijos de nuestros nietos. Pero al final, este es un tema muy serio que afecta a gente muy joven que puede tener, y Guadalupe, que es médico, lo sabe mejor que yo, patologías crónicas gravísimas y el inicio del consumo de alcohol en menores ahora mismo. Es un serio problema. Yo quiero aportar una cuestión solamente muy rápido, Chema, a cabo. Es a nivel sociológico. Porque, claro, a veces hablamos, hablamos, pero están las cosas ya teorizadas. Y hay una teoría de sociología que se llama el síndrome de las ventanas rotas. Esto existe. Y entonces resulta que viene a decir la teoría. Si usted deja que alguien tire una piedra y le rompa un cristal de un edificio, si no arregla ese cristal, alguien tirará otra y romperá la segunda y luego la tercera hasta que se destruya el edificio. Hay que corregirlo rápido porque si no, se produce ese síndrome de las ventanas rotas. Como bien dice Carmen, esto que no sirve al precedente que yo esté de acuerdo contigo, En los temas importantes tenemos que estar de acuerdo. Claro que sí, claro que sí. Además, esto es lo que yo cuando era niño decíamos urbanidad. Era simplemente que cuando tú llegas a un sitio donde hay 40.000 cáscaras de gambas y 40.000 servilletas y no sé qué por el suelo, pues tiras otra y ya te da igual porque ya de perdidos al río. Si aquello está como la patena, no tiras una. Es decir, el síndrome de las ventanas rotas. Pero en España se ha mejorado mucho. Los padres están mucho mal. Yo uso mucho el metro en Madrid y es espectacular un servicio público que está limpio, limpio, limpio. La gente no tira nada al suelo. En Madrid en el metro la gente no tira nada al suelo. Claro, en Madrid que... Que no tira nada, que no, que no, que la gente no tira nada al suelo en el metro. De verdad, es que está, que vamos, no es que se pueda comer en el suelo, pero casi. Lo que quiero decir es que hemos, no, no, y en los trenes, hemos mejorado muchísimo en nuestro país. Hemos mejorado bastante. Lo que pasa es que en circunstancias de estas, yo coincido con la teoría de Iñaki que nos ponemos todos salvajes. Carmen, que nos quedamos un poquito de cómo hablar de los demás. Pero que la prevención del alcohol en menores es fundamental. Hablaremos de ello en otro placer y yo. Dime, ¿algo más tú, Guadalupe, querías añadir algo más, no? No, pero quería insistir en la necesidad de que los padres tienen que saber educar perfectamente a los hijos en que situaciones de esas no se pueden dar. Evidentemente, coincidimos todos en que hay que hacer una campaña importante, no solo campaña, la concienciación, pero sobre todo el hecho de prohibir, Chema, hay que prohibir, está prohibido vender alcohol a menores y desgraciadamente se vende. Y consumir alcohol en las días. Y quitando en fiestas así, la gente lo celebra. Pero yo creo que no está de más que la gente se conciencia de que se tiene que llevar la bolsa. Que en cualquier sitio de Europa que vaya, en algunas ciudades, porque en Vitoria, Vitoria está como una patina. Las fiestas de la Blanca son más tranquilas, pero tampoco para tirar cosas. Claro, si puestos a poner ejemplos, en nuestros pueblos en las fiestas ocurren situaciones de estas, pero hay que concienciar a la gente que el suelo no se puede quedar así, que es que es una falta de respeto absolutamente a todos. Hay muchas verbenas, querido Antonio, y la verbena, la pista de baile, no se le ocurre a nadie dejar ahí una bolsa con una botella, porque vamos, se la estampan en la cabeza, la gente está ahí para bailar. Y cuando se acaba, los alrededores no te lo puedo discutir. Se nos ha tirado más fiesta. 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 Toda la hora de la mañana te vas a acostar y Antonio se queda más fiesta. En las fiestas de pueblo, los ayuntamientos, termina el baile de madrugada y pasa un camión cisterna con presión, limpiando la zona donde se ha estado de copas y bailando, y la zona de los chiringuitos, si la quieres tener limpia, cuando se empieza a levantar la gente por la mañana. Y eso supone muchas horas de trabajo, y mucho esfuerzo. No puede llegar turistas a Toledo y en que entras hay más. Agradezco a esta persona que nos ha enviado esta fotografía, que es un poco una demanda que nos hace que tanto los políticos como todo el mundo que hoy seguramente nos está viendo, pues que es un toque de atención, es un estironcillo de orejas que nos dice que tenemos que ser cívicos, que tenemos que ser educados, y que algo tan sencillo como no tirar las cosas al suelo. Sí, además no solo por ti mismo, sino por respetar a libertad de los demás. Yo creo que estoy de acuerdo con Esteban, desde pequeños, pero claro, tenemos que ir transmitiendo esa educación, esa ética, y poquito a poco irán cambiando estas imágenes, esta foto tan desagradable que hemos visto. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa, esperemos que estas cosas no pasen más, aunque me temo, bueno, no hay que ir nada más que por la puerta del cambrón, por la calle, cuando hay botellores y ver lo mismo que hace. Vamos a lanzarnos el reto de ver cómo queda en la próxima fiesta que haya de Zocodover, cómo queda la plaza, y que alguna persona que nos esté viendo nos envíe a ver si hemos mejorado en algo. Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha, muchas gracias, Guadalupe Martín, del Partido Socialista, muchas gracias, buenas noches, Esteban Paños. Bueno, mira, a mí me lleva a Guadalupe Martín. Uy, Carmen Ríolobos. Por favor, no tengo concierto. Perdona, han venido cambiadas. Bueno, este vino de rojo y tú de azul. Han venido cambiadas. Para hacernos un homenaje. Habéis venido cambiadas de color y me he despiscado. Carmen Ríolobos, del Partido Popular. Guadalupe Martín, de Partido Socialista, muchas gracias. Eñaki Errazkin, muchas gracias, buenas noches. Y Diego Mejías, muchas gracias, buenas noches. Nos vamos, volvemos la semana que viene a ver qué depara, a ver cuáles son las informaciones que trataremos aquí, por supuesto, aquí en el Braselillo. Hasta entonces, sean los más felices que puedan. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!